Amigos, qué gusto saludarles. Los Pericos de Puebla llegaron con la etiqueta de víctimas a la serie del fin de semana contra el equipo de los acereros de Monclova. Llegaron como el equipo que ha sido rearmado para algunos, desarmado. Un equipo que llegaba simplemente buscando dar una buena actuación ante un poderoso y muy bien armado equipo de acereros del norte. Los Pericos fueron a Monclova y se lucieron. Se lucieron en el horno más grande de México, en lo que fueron tres llenos impresionantes en la serie de fin de semana, que para muchos constaba para una serie realmente de morbo, de interés general, por saber cómo iba a ser el comportamiento de los campeones de la Liga Mexicana ante muchos de los jugadores que el año pasado precisamente consiguieron el campeonato. ¿El resultado cuál fue? Una cátedra de muy buen béisbol. El viernes y el domingo los Pericos lograron ganar con pizarras contundentes de 11 a 5 y 9 carreras a 2 para de esa manera apuntarse la serie con picheo de Andrés Mesa en lo que fue el primero de la serie, que está de regreso en muy buenas condiciones y muy buen nivel Andrés. Y el domingo con el trabajo de Ramón Delgado apoyado por el bateo de César Tapia que dos veces conectó cuadrangular y Alberto Carreón que también conectó un batazo de home run con la casa llena. Los Pericos están cumpliendo con las expectativas. El equipo verde está destacando en base a sus jugadores establecidos de mucho tiempo como Carreón, como Tapia, como Salas, el caso por supuesto de pichos como Andrés Mesa, como Ramón Delgado, extranjeros que han caído muy bien como Cole Gillespie, Blake Beban, el caso de Dante Heath, también de Josh Renniecki que ha hecho un muy buen trabajo y el venezolano Andy Chávez que por cierto hasta antes de arrancar las series de esta semana en casa tenía 15 partidos consecutivos conectando por lo menos un imparable. Es decir, en todos los juegos Andy Chávez ha dado por lo menos un hit. Sin embargo, Pericos ha encontrado un soporte en su orden al bate en una parte muy interesante en donde aparece el veterano Jesús Arredondo ya con varias temporadas en Liga Mexicana pero sobre todo los jóvenes, dos de ellos novatos, el caso de Ricky Rodríguez, de Daniel Cornejo y de JP Ramírez. Hablar de Ricky Rodríguez y Cornejo es hablar de dos elementos que están en su primera temporada en Liga Mexicana y que hasta ahora han cargado con el peso de un equipo que el año pasado a estas alturas no bateaba el 337 colectivo que en este momento tienen precisamente estos Pericos de Puebla. Son iguales los Pericos al del año pasado, no son iguales, pero los resultados pueden ser muy similares o al menos eso es lo que ha demostrado hasta ahora el equipo verde en esta muy incipiente temporada 2017. Habrá que ver cómo se comportan en el resto de la temporada, que no haya problemas de lesiones, pero por lo pronto en la serie en Monclova los Pericos con etiqueta de víctima llegaron y jugaron mucho mejor béisbol para ganar de manera justa una serie que para muchos empieza a ser ya una rivalidad muy, muy interesante por tratarse de dos equipos del mismo dueño. Qué bueno por los Pericos, ojalá se mantengan así las cosas y ahora bueno pues enfrentar a los equipos norteños en casa, en este caso los Toros de Tijuana, otro equipo con etiqueta de favorito, veremos Pericos cómo se comporta ahí y a un rival al cual pues se le tiene un gran odio deportivo como es el equipo de los Diablos Rojos del México. Seguramente nos espera una gran semana y nos vemos, nos vemos en el Estadio Hermano Cerdán para estas dos series ante los equipos de la Zona Norte. En Tribuna Deportes y Canal Puebla, Miguel Ángel Birth.